...continuar con esta noticia que dice que ni los fiscales de Sánchez pararán el caso Begoña. Así será la causa contra la mujer y el hermano de presidente. Tenemos al otro lado de Sky al señor Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús Ángel. Muy bien, muy bien. Un placer tenerle. Hemos visto la operación Sánchez para acabar con el caso Begoña. Los fiscales europeos que se han infiltrado para quitar el caso del juez Peinado. Los propios fiscales del señor Ortiz. Pero de momento no pueden quitarlo. Ayer vimos como Begoña Gómez le lanza una carta al juez amenazándole y diciéndole de todo. Que no le respeta su posibilidad de defensa. Pero el juez Peinado le responde con que tiene nuevos informes que le permiten llevar la instrucción del caso Begoña Gómez. ¿Usted cómo está viendo toda esta situación con Begoña Gómez? Porque, claro, todo esto está en un hilo en el momento que Pedro Sánchez tome el control del Consejo de la Poder Judicial. Ahí se acabará el caso Begoña Gómez, el caso hermano de Sánchez y cualquier caso que afecte al presidente. Independientemente de que lo haya pasado a la Fiscalía Europea parte del caso, una de las pizzas del caso, Begoña Gómez es una presunta delincuente de libro. De libro por tráfico de influencias y por corrupción en el sector privado. Y te lo digo porque déjame que te diga lo que dice el Código Penal. El Código Penal en el artículo 404 bis B dice el particular que influyere en un funcionario público o autoridad. Es decir, ese particular es Begoña Gómez, que influye o en el Consejo Superior de Deportes o en el Ministerio de Economía, en cualquier funcionario público o autoridad. O sea, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad. Es decir, se puede prevalecer de su parentesco con el presidente del gobierno. Y consiguere una resolución obteniendo por ello un beneficio económico para sí, directa o indirectamente, o para tercero. Es decir, para bar revés o para ella indirectamente, porque concede ese beneficio económico a bar revés y luego bar revés le paga a ella. Será castigado con las penas de arresto mayor, que es decir, prisión y multa por el importe. Luego, aquí hay unos hechos probados, que es que Begoña como particular influye y deja además la prueba por escrito. Que sepamos, en los funcionarios del Ministerio de Economía o del Consejo Superior de Deportes, prevaleciéndose de ser la esposa del presidente del gobierno. Porque cualquier otra Begoña Gómez que hubiera escrito una carta no hubiera hecho que luego en las calificaciones personales una persona que no tiene en su oferta, pues no puede competir con el resto, pues resulta que sube en la tabla y es el que es decidido. Y luego, además, para ello obtiene un beneficio directo para un tercero. Es decir, para Carlos Bar revés, que se ha embolsado unos cuantos millones, por poner solamente uno de los casos. Que además no cualificaba, digo, para ganar esos concursos. Y también recibe un beneficio indirecto, pero para ella, puesto que Bar revés le devuelve el favor financiando sus negociantes y sus cosas. Luego, al final, los temas que tienen que ver con los fondos europeos, pues bueno, Carlos Bar revés aparentemente tiene que ver más con los fondos europeos, se los quitan al juez peinado. Pero en cualquier caso, la Fiscalía Europea, en su delegación española, por mucho que el representante sea el hermano de un exsenador del PSOE, tendrá que trabajar. Y tiene ahí unos hechos, y lo que no puede hacer este señor de la Fiscalía Europea es prevaricar. Porque si no, lo que hay que denunciar es en Europa que aquí el representante de la Fiscalía Europea, pues en el fondo, pues es un sicario más de Sánchez. Pero luego hay otros temas que no tienen que ver con esos fondos. Hay temas de Europa que no tienen que ver con esos fondos. Y también tenemos el tema este de la aplicación creada por Telefónica, Indra y Google. Telefónica y Indra hay que tener en cuenta que son empresas intervenidas por el gobierno, donde el gobierno tiene una participación. Y son empresas que están ayudando a la mujer del presidente del gobierno, donde el gobierno tiene una participación comprada con el dinero de todos los españoles, eso sí. Y la última, que es Google, pues curiosamente Google se le perdona la tasa Google. El 31 de diciembre de 2023, tras haberla aplicado unos pocos meses, el gobierno le perdona esa tasa Google a Google. Luego, al final, esto es una sinvergonzonería, es como si estuviéramos metidos de verdad en medio de la mafia. Al juez peinado se le está acosando, se le está acosando al abogado de Tamazo. Le quiero poner un vídeo de Bolaños que acusa a la oposición de presentar denuncias falsas, para que me lo comenten. Vamos a ponerlo. No es necesario que usted descalifique a nadie en sus intervenciones. Y creo que el decoro parlamentario debería llevar a que usted no falte el respeto a ningún miembro del gobierno de España y a ningún tribunal ni a ningún fiscal general en esta tribuna. En mi primera intervención hablaba de esa coreografía, de esa unidad de destino en lo universal que tienen el Partido Popular y Vox. Y creo que con estas denuncias falsas que están ustedes planteando, se demuestra mejor que con ninguna otra. Bueno, ustedes o un sindicato ultraderechista cercano a ustedes presenta una denuncia absolutamente falsa, con recortes de periódicos, en fin, totalmente fango. Y lo que hacen ustedes es inmediatamente personarse en ese procedimiento, para que ese fango se pueda ir alimentando. Y como es natural, el Partido Popular también está ahí intentando también jugar a ese juego de la máquina del fango. Esa coreografía ultra es verdaderamente preocupante para la justicia. La justicia tiene que perseguir el delito y no hacer lo que hacen cuando ustedes presentan denuncias falsas. Eso es lo que tiene que suceder. Por eso, esta coreografía ultra lo que supone verdaderamente es una injerencia para el Poder Judicial. Lo supone. Y ustedes, en este discurso que hace aquí descalificando, lo que hace también es ser un disolvente para la convivencia en nuestro país. Ustedes intentan acabar con los grandes consensos en nuestro país. Intentan hacer que el Partido Popular no cumpla la ley, no cumpla la Constitución. Intentan acabar ustedes con las políticas de igualdad de género entre hombres y mujeres que hemos llevado a cabo en democracia, en España, con un amplísimo consenso. Señor De Quintos, es increíble de este señor que si se ponen denuncias falsas, que se quiere acabar con la Constitución, si los que han derogado la Constitución son ellos directamente. Sí, por eso. Los expertos en denuncias falsas, por eso hay que escucharle, porque ellos sí que saben de denuncias falsas. Luego se está hablando de un tema que él conoce muy bien. Denuncias falsas han sido todas las que hicieron sobre camps. Denuncias falsas es todo el acoso que tuvieron sobre Rita Barberá. Estos sí que son expertos en denuncias falsas. Y lo que sí es alucinante es que estos no solamente en estos momentos están utilizando métodos mafiosos contra el juez peinado. El abogado Camacho se dedica a provocarle, porque lo que has dicho de ese escrito no es que lo haya hecho Begoña. Yo creo que Begoña no sabe ni escribir en ese sentido. Yo creo que no es una persona con demasiados dedos de frente. Pero es el abogado Camacho el que se dedica a hacer escritos al juez peinado para provocarle, esperando que a lo mejor una salida extemporánea de este juez pueda provocar su recusación. Pero además, por supuesto, con la conivencia del ministro de Justicia, este que le estábamos escuchando hablar, porque en vez de salir en la defensa como ministro de Justicia del juez peinado, pues nada, este está alentando a este abogado Camacho para que se meta con este juez. Estos son absolutamente métodos mafiosos desde el gobierno de España, que es tremendo. Y este juez encima le está exponiendo este panfleto, el plural, con fotografías de su chalet en ladrada. Y bueno, pues sí, pues tiene un chalet. Y además es un señor que es juez. Y oye, y tiene un dinero que ganará honradamente. ¿Habrá que poner los domicilios a lo mejor del dueño del plural, de este Enric Sopena y de su directora, la Angélica Rubio? A lo mejor tienen algún chalet. Quien sepa dónde viven esta gente y qué chalet tiene y tal, por favor, que se pongan en contacto con... No lo metamos con otros medios. Nosotros no somos como ellos. Sí, no, pero de todas maneras, si este medio está utilizando esto contra un juez, quiere decir que ellos están levantando la veda de dónde vive cada uno de ellos, entre ellos el propietario de estos medios que cogen y eso lo ven como algo normal. ¿Qué pasa? Que a lo mejor cuando colocáramos dónde viven Enric Sopena, pues dirán, ay no, Dios mío, y se pondrán a llorar, porque todos estos son muy llorones. Ellos son muy buenos haciendo escraches y luego cuando de repente reciben de su misma medicina, pues así está. Yo lo que sí me parece es que esta señora... A mí me parece que Begoña Gómez es una analfabeta que no sabe hacerlo con un canuto. Es decir, yo he sido exdirector mundial de marketing de la compañía de marketing por excelencia, que es Coca-Cola, y me avergüenza que esta señora vaya por ahí dando lecciones de esa materia, sin saber hablar, sin saber explicar lo que es la experiencia en un restaurante. Y me avergüenza sobre todo que la Asociación Española de Marketing no haya salido a defender el buen nombre de esta disciplina y de lucrar el intrusismo de estas cantamañanas que de repente, bueno, como ella diría en inglés, morning singer, que son verdaderos sinvergüenzas. Y sobre todo quienes creo que son realmente los culpables de todo esto son aquellos caraduras que se aprovechan de esta indocumentada. Estoy refiriendo a los Aldama, los Hidalgo, los Barrabés, que le doran la píldora a esta señora. Yo creo que es una señora, y además yo creo que se ríen de ella y de sus complejos, pues es una señora a lo mejor que tiene sus complejos, no haber tenido una carrera y sus sustaciones, y entonces a esta señora le dan un pseudo prestigio que jamás hubiera alcanzado si no hubiera sido la señora del presidente del gobierno. Y entonces, pues bueno, pues esta señora con todos sus complejitos y tal, oye, pues mira, te vamos a hacer catedrática, te vamos a hacer tal, y ella dice, uy, qué bien, lo que siempre he soñado, sin estudiar y sin nada, pues voy a dar ahora cursos de marketing y tal. Y son estos que están a su alrededor quienes yo creo que aparte se ríen de ella y la están utilizando y sacando dinero y tal, y ella se cree tan importante. Y luego, pues eso, pues su marido, encima, pues aparte, yo no sé cuántos se llevan unos u otros. Lo que sí creo es en la justicia y que tarde o temprano nos vamos a enterar del dinero que han sacado de fondos europeos, y no de fondos europeos, sino de todos los españoles, a dónde, narices y a qué bolsillo ha ido. ¿Cuántos ha ido al de Aldama? ¿Cuántos ha ido al de Begoña y al de Sánchez? ¿Y cuántos ha ido el otro? Y tarde o temprano nos vamos a enterar. Bueno, don Marco de Quinto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. A vosotros y enhorabuena por seguir ahí en la línea. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!